Esto se trata de Dominicana y felicitar a la gente del Liceo que nos ganaron y se lo merecen. ¿Con cuántos equipos tú estabas en el Caribe? He estado con cinco, el San Francisco me quitó las seis, pero no, me siento contento de siempre representar. Junio, la fanaticada azul de tantas cuerdas le daban por las redes sociales, la mentalidad está ahora, jugar con el equipo que le gana al conjunto oriental en una serie final que se fue a cinco partidos. No, eso está de mayo, eso está de mirado. Si le pudieras enviar un mensaje a esos fanaticos, ¿qué le diría yo? No, que gracias, que gracias, a pesar de todo apoyan a uno, sí, reconocen el trabajo que uno ha venido haciendo, de verdad que gracias por el apoyo y esto es invierno y ellos son los que ponen sazón a la liga. ¿Qué ves de especial en este grupo? ¿Eh? ¿De especial en este grupo? En realidad que tenemos el mismo propósito de ganar. ¿Cómo hacer el borrón y cuenta nueva? Dejando detrás quizás algunas cosas que no funcionaron, el final y quizás en la serie regular. Oh, lo primordial empieza por el uniforme, ya cambiamos el uniforme, ya todo se borró. Junior, hablando de eso, o sea, la serie final terminó hace un par de días, la serie del Caribe empieza el 2 de febrero, pero ¿cómo se prepara un pelotero con ese tiempo sin ver picheo en vivo, juego en vivo para un proyecto como ese? Lo tendremos, lo tendremos, o sea, tenemos gente profesional, tenemos co-profesional y al final veremos piche aproximando los días de irnos. ¿Cómo unir el liderazgo en el clubhouse? Llevarnos como hermanos, somos hermanos, llevarnos como hermanos. Ahí tú sabes que cada quien aboga por lo mismo que es ganar y nadie se cree más que nadie. Gracias. Gracias.